Me dicen perdido y borracho Me dicen perdido y borracho Pero nadie sabe el motivo Por qué es que me ahogo entre tanto licor Pero nadie sabe el motivo Por qué es que me ahogo entre tanto licor Tan solo tú sabes, ingrata Tú tienes la culpa de mi perdición Tan solo tú sabes, ingrata Tú tienes la culpa de mi perdición ¿En qué hora vine a conocerte Después de quererte, malvada mujer? ¿En qué hora vine a conocerte Después de quererte, malvada mujer? Tú fuiste el amor de mi vida Tú fuiste el amor de mi vida Por ti abandoné, padre y madre Pensando y creyendo en tu falso querer Por ti abandoné, padre y madre Pensando y creyendo en tu falso querer Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré Aquí moriré ¡Uh! ¡Hey! 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 Dios quiera que nunca te paguen Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré En tanto mi casa y mi lecho En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré ¡Hey! 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 ¡Vaya con los hispanos! ¡Oye! ¡Hey!